La prensa catalana se acuerda de los penaltis, pero no del gol mal anulado, no a la prensa de doble moral. Bale, ¿cuánto costó, Pedrerol? Bale costó también más de 100 millones y eso no lo dice, solo criticar a tu equipo. Bueno, el Puyo es irónico, supongo. Es verdad, no digo que costó 100. ¿Tú quieres que lo diga? No lo voy a decir. Costó 90. 9-0. Hasta mañana. ¡Gracias!